Más temprano se realizó la mesa de trabajo que abordó las iniciativas legislativas en favor de la infancia y las juventudes. Esa mesa de trabajo fue liderada por la congresista Flor Pablo Merina y se realizó justamente en la sala Gustavo Momellona en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Y vamos a continuación a ver el desarrollo completo de esta mesa de trabajo. Adelante. Muchas gracias a todas las mujeres, adolescentes, jóvenes, chicas que nos acompañan en esta mesa de la organización Quinta Hola. Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. Muchas gracias también a las instituciones aliadas que están en esta reunión, a la Embajada de Canadá que ya se dirá siendo presente, que sé que es quien también suma estos esfuerzos tan importantes de seguir formando liderazgos feministas, liderazgos femeninos. A mí me alegra muchísimo ver tantas mujeres, además jóvenes, adolescentes, chicas que desde temprana edad van ejerciendo su ciudadanía. Porque de eso se trata. La ciudadanía, uno puede ser menor de edad, ¿no? Y todavía tiene algunos derechos suspendidos, pero somos ciudadanos desde el día que nacemos. Con derechos, con obligaciones y a participar, se aprende participando. A ser ciudadano, a ser ciudadana, se aprende ejerciendo nuestros derechos. Uno no puede pensar que va un día a ser un ciudadano empoderado, líder, sino desde las edades más tempranas aprendemos a tener voz, voz, propuesta, palabra, y eso se entrena. Y uno se practica. Y yo agradezco de verdad a las familias de ustedes, a sus papás, a sus mamás, que seguramente van a ver este video, y las familias, los hermanos, que les den la oportunidad. Yo también, miren, al verlas, he comenzado a recordar, yo entré muy chica al mundo de la participación social. A los 11 años fui a un programa de vacaciones útiles y me quedé haciendo organización de adolescente, organización juvenil. Y la verdad siempre digo que es así una gran escuela, porque uno cuando comienza tiene miedo de hablarlo en público, se pone nerviosa, pero bueno, la única forma de vencer esos miedos, esos temores, y de entrenar todo nuestro ejercicio como ciudadanas, es comenzando a hacerlo. Así que que sus familias acuesten por ello, que les den todo este apoyo, que se aleven, que acompañen este camino que han iniciado, ¿no?, de activismo, de organización, de ser lideresas en las organizaciones en las que están, en esta organización en Quinta Ola, y todo lo que harán más adelante, y también en los otros espacios que puedan estar, de verdad es para saludar a las familias y animarlos, ¿no?, porque a veces tantos, estamos preocupando en la seguridad, ¿no?, porque los tiempos son duros, y a veces muchas familias ya no dejan ir a sus hijos a hacer ninguna actividad, ¿no?, y dicen, no, mejor no quédate en casa, ¿no?, yo sé que no es fácil decirlo, pero es bueno que las familias también acompañen y demos, sobre todo porque sé que acá hay varias adolescentes, ¿no?, y sepan en qué organizaciones están, y acá vienen con varios adultos, con varias mujeres adultas acompañándolos, con la organización que las respalda, y esta es la mejor manera de avanzar. Siempre escucharán ustedes decir, estamos en una crisis de representación, ¿no?, no hay liderazgos que se presenten a los cargos de elección popular, no hay para alcaldesas, regidoras, pobrecistas, tenemos cuota de participación de mujeres, por ejemplo, para el Congreso, por eso sabemos 50, poco más de 50 mujeres ahorita en el Congreso, pero ¿de dónde van a aparecer los liderazgos si no los promovemos? Así que para mí esta es la primera buena noticia, que estén aquí liderazgos donde las familias están apostando, las instituciones, y ustedes mismas, porque en realidad si ustedes no tienen el interés, por más que haya familia, institución, espacios, se puede hacer poco, así que persistan, insistan, este es un camino largo, pero siempre, miren, se lo dice alguien que va a cumplir 50 años cuando uno se ve a la distancia, dicen, qué bien no es el tiempo que invertir. A mí algunas me dicen, ¿qué haces, perdido tu tiempo en tu organización? Todos los días no tienen tiempo ni para hacer otras cosas. Mentira. Ese no es tiempo perdido, es tiempo que uno aprovecha de una gran manera porque es donde desarrollen sus capacidades. Hacer este proyecto de ley que hoy ustedes me van a presentar, me imagino que ha significado un despliegue tremendo. Hacerlo, pensarlo, ahora difundirlo, hacer que se apruebe, que es lo que tenemos que procurar, va a ser otro esfuerzo. Y así que yo estoy muy contenta de recibirlo acá en el Congreso. El Congreso es uno de los poderes del Estado, junto con otros poderes como el Ejecutivo, el Poder Judicial, todos juntos deseamos que funcione la democracia en nuestro país. No son tiempos fáciles en este momento, pero siempre con la renovación de los liderazgos, estamos siempre apostando por las generaciones y por las mujeres. Las mujeres, ustedes, vamos a ver si podemos salir de acá y ir un rato al Congreso. Cuando se fundó el Congreso, la constituyente de este año no tenía mujeres. Las mujeres estábamos en las graderías, seguramente acompañando a los esposos. Pero hoy día las mujeres tenemos un puesto de decisión. Estamos en todas partes. Hemos avanzado. En el puerto no somos tan antiguas como los hombres. Más las mujeres rurales, las mujeres iletradas, y toda la población iletrada fue entrando después. Entonces eso también nos da una responsabilidad. Que hayamos entrado después, también nos dice, para ver aquello que ocurrí, que decimos, ¿qué mal estuvo? Bueno, por ejemplo, como la corrupción, como una serie de prácticas que hay en la política que tenemos que ser muy conscientes y decir, eso que ha pasado y que hemos criticado, los que entramos después no tenemos que repetir. Tenemos que procurar ese liderazgo empático, ese liderazgo democrático, ese liderazgo asertivo, y también desde nuestra propia identidad, desde nuestra propia estabilidad, desde nuestra propia forma de ser mujeres, que somos absolutamente diversos, ¿no? Y copiar siempre es bueno, pero hay que copiar las cosas buenas, ¿no? No copiemos las cosas de las malas prácticas que ya tiene nuestra política en este momento. Así que yo les agradezco que estén aquí. Siempre me alegro cuando vienen jóvenes trayéndome propuestas, porque así permite que articulemos y podamos sumar, sobre todo, en cómo aseguramos más derechos para las niñas, para los niños, para las mujeres, cómo hacemos un país más seguro, ¿no? Que es el tema que hoy día vamos a tratar porque lo que traen es aquí el tema vinculado al ciberacoso, que es uno de los tantos temas que seguramente podríamos conversar, ¿no? Entonces necesitamos un país más seguro, un país más inclusivo, un país que se ponga lentes en realidad de igualdad. Una palabra que a veces parece mal en nuestro país es decir igualdad de género, pero hay que seguir repitiéndole y explicándole a qué se trata. Igualdad de género no es otra cosa que la igualdad de derechos, de oportunidades, pero reconociendo también las brechas. No estamos en el mismo lugar. Algunos a veces critican por qué hay, por ejemplo, la ley de paridad y alternancia, ¿no? ¿Por qué le dan más ventaja a las mujeres? Bueno, porque por siglos y años hemos quedado rezagadas. Es la educación. Imagínense las primeras mujeres que iban a la universidad y no podían sacar su título. O imagínense las primeras mujeres que iban escribiendo y no podían firmar sus autorías. Tenían que firmar los otros. Nos hemos batallado mucho. Ahora no es que el pueblo está parejo. Todavía tenemos mucho acoso. En general, mucha violencia. Si uno mira las cifras de feminicidios, de maltrato, de embarazos, en realidad uno siente que todavía el mundo y el país no tiene rostro de mujer. No estamos a nivel de la ejercicio de nuestros derechos y el respeto a nosotras en el lugar donde debiéramos estar. Entonces, eso es el enfoque género. Comenzar a educar sin prejuicios, sin estereotipos, sin decir la mujer, ¿no? Las que siempre lloran, entonces los hombres machos fuertes, no. Acá hay mujeres valientes, así como hay mujeres sensibles. Todo eso somos. Como hay hombres valientes y hombres sensibles, ¿no? Entonces tenemos que avanzar en una educación más igualitaria, que es una de las agendas que trabajo hace mucho tiempo y que en realidad lo hago con mucha convicción. Yo vengo de una familia provinciana, yo soy antachina, ¿no? Y uno podría decir, sí, pues nosotros los provincianos, los de la tierra, somos machistas, sí, pues. El país es machista. Hay que reconocerlo. ¿Cuántos acá de repente llegan a la casa y a quién trabajan más todavía? Las mujeres en actividades domésticas, ¿no? Ay, que lo haga Flor, ¿no? Porque no, ella es mujer. Esas cosas tenemos poco a poco y cambiando. Vamos cambiando, ya sus generaciones son otras. Yo tengo una hija y dos hijos hombres. Y a mí me dice, mamá, ¿te das cuenta que a mí me están dando más tareas? Yo le digo, qué bien que me recuerdes. Porque como está tan instalado, tenemos pues poco a poco y sus generaciones nos ayudan a alertar, ¿no? Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre, te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y se nos da la próxima oportunidad. Hasta pronto.